Estudiantes de la básica primaria del técnico industrial, en compañía de la empresa Aguas del Páramo, realizaron una sembratón en la bocatoma del acueducto del municipio. 50 especies de alcaparro fueron sembrados en el sector de la bocatoma, reforestando este importante sitio de abastecimiento del agua potable de la cabecera municipal. Surgió una idea de ir el día 22, martes 22 de abril, como es el Día de la Tierra, fuimos y con los estudiantes del grado cuarto de la básica primaria hicimos una sembratón. Allí estuvimos en compañía del personal de agua del Páramo y de los padres de familia de nuestro grado, realizamos esta siembra y fuera de eso también lo vinculamos con lo que tiene que ver con un proyecto de investigación que está realizando el grado cuarto, con una entidad que se llama Ondas del CTA y lo que hicimos fue reconocer la flora, la fauna y las cuencas hídricas que están allí en este sector tan bonito que tenemos en nuestro municipio, que es el Páramo de Sonzón. Entonces nos sentimos muy contentos porque de una u otra manera le estamos siguiendo, enseñándole a los niños el cuidado que debemos de tener por nuestro medio ambiente, por nuestra madre tierra. Para los docentes y entidades es fundamental que las nuevas generaciones hagan parte de las acciones que ayuden a conservar y mejorar los ecosistemas. Se sembraron unos cuantos árboles en Éfasis a dicho día y lo cual fue realizado por medio de estos chicos que son la futura generación de nuestro planeta, ellos brindando ese granito de arena para que nuestro planeta se vea cada vez más recuperado. Sabemos de que en la actualidad estamos viendo la escasez de ese recurso hídrico y entonces nosotros aportamos ese granito de arena, aportando unos árboles nativos para fortalecer esta bocatoma y de esta manera brindarle un cuidado responsable y qué bonito que los niños se hayan vinculado en este importante día de la celebración del Día Mundial de la Tierra. Como profes debemos de idearnos las estrategias para que los niños aprendan de manera diferente, no solamente se aprende en el aula de clase, sino que si buscamos otros espacios pedagógicos, en este caso el medio ambiente, nuestro entorno natural, ellos se van a sentir más tranquilos, más relajaditos y van a poder aprender de mejor manera. Este tipo de acciones son fundamentales no solo para festejar la fecha, también para crear conciencia en un momento crucial donde en otros municipios, por ejemplo, se está en racionamiento de agua. ¡Gracias!